En perpetua para Pachelo, los fiscales del juicio oral por el crimen de María Marta García Belsunce pidieron al Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro que se condene a prisión perpetua al vecino Nicolás Pachelo, considerado único responsable y autor del homicidio de la socióloga ocurrido en octubre de 2002 en el country El Carmel de Pilar. En un alegato de más de cuatro horas y media, el fiscal del juicio, Patricio Ferrari, señaló a Pachelo como autor de un homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas. En el mismo alegato, la Fiscalía desistió de la acusación contra los ex vigiladores del Carmel, José Ortiz y Norberto Glenón, también imputados por el crimen. El tribunal esperaba completar también hoy los alegatos de la defensa y la querella.